¡Suscríbete al canal! En los medios españoles, Camilín de 36 años fue nombrado heredero único y universal del intérprete, quien dejó una fortuna de 8 millones de euros, lo que en pesos equivaldría a cerca de 132 millones. En su testamento, el cantautor Alcoyano estipuló que el único heredero universal de todos sus bienes es su hijo único, producto de su relación con la mexicana Lourdes Ornelas, una fanática quien conoció a inicios de la década de los 80. Pero eso no es todo, Camilo heredó también tres propiedades ubicadas en España y los derechos de todas las canciones de su progenitor, las cuales dejan una ganancia de más de 4 millones de pesos semestralmente. Miley Cyrus acaba de estrenarse como socia de un negocio muy particular, se trata de la primera cafetería dedicada al consumo de marihuana en Estados Unidos. El establecimiento, llamado Lowell Café, abrió sus puertas este viernes en West Hollywood, California, y tiene como inversores al intérprete de Weekend Stop y a otras figuras como el DJ y compositor Mark Bronson y el comediante Chris Rock. Con capacidad para 240 personas, el lugar ofrece productos derivados de algunas sustancias psicoactivas de la hierba, además de alimentos frescos, café, jugos y malteadas. Cabe mencionar que el lugar únicamente ofrece el consumo de marihuana y bebidas sin alcohol, pues la legislación local prohíbe vender ambos productos en un mismo negocio. Apenas esta semana Justin Bieber posteó en sus redes sociales imágenes de su boda religiosa con la modelo Hailey Baldwin, y como era de esperarse, los fans de Selena Gomez, expareja del cantante, se preguntaron cuál habrá sido su reacción ante la sorpresiva noticia. De acuerdo con US Weekly, una fuente reveló a la edición estadounidense de la revista Cosmopolitan que la ex chica Disney se encuentra mejor que nunca, pues sabe que el estar sin Justin es la decisión más saludable que ha tomado. Además, el informante reveló que Selena está abierta a conocer a alguien, aunque por el momento está enfocada en disfrutar su vida y volver a ser la que era antes de enamorarse del intérprete de Baby. Finalmente, la fuente dijo que Selena ha reducido drásticamente su ansiedad gracias al apoyo de sus amigos y familia, pues le ha servido también mantenerse alejada de los medios y del ojo público. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero yo regreso mañana en el resumen semanal con Ángel Rodríguez para darle todo el recuento de lo ocurrido a lo largo de la semana del cine Juego de la Parándola y muchísimo más. Me despido, que pase muy buena noche.